En total, el edificio está compuesto por 702 muros diferentes. Lo que estás viendo tú en el museo son unas piezas que se hicieron con una capa de concreto blanco exterior, una capa de concreto blanco interior y al centro estaba hueco. Ese relleno se hizo en obra y eso es lo que le da la continuidad a todo el muro. Y ahí fue cuando empezamos a platicar con CEMEX. O sea, yo creo que es un acierto haber hecho este museo aquí. No solamente lo pone en la escena en el país, sino a nivel mundial. La gente hoy visita Puebla un día para ver el centro o Cholula y otro día para visitar el museo.